Hola a todos Hey, que tal amigos, como están? Les doy la bienvenida a Farsome Bueno, el día de hoy les tengo mi opinión acerca de un anime que me recomendaron en Facebook El cual se llama Frame Arms Girl Programa basado en el manga que a la vez se basó en la línea de juguetes creada por la empresa Kotobukiya Está compuesta por 12 capítulos y bueno, yo ya los vi todos, así que vamos a empezar Aoyenai, una estudiante promedio de preparatoria, recibe un día un paquete extraño que contenía a una Frame Girl Que podría catalogar como una figurita robótica con armas La cual se llama Gorai Más adelante, Aoyenai descubre que el paquete fue enviado por una compañía de tecnología Que desea que Gorai aprenda sobre las emociones humanas Y también descubre que puede ganar dinero midiendo las capacidades de la muñeca No me lo inventé, eso ocurre Y si te estás preguntando por qué esta clase de empresa haría este tipo de prueba con una chica de preparatoria común y corriente Déjame decirte que Yo no tengo todas las respuestas Bueno, en un principio parece que Aoy solo se queda con una Frame Girl Pero después le llegan más Llegan todas estas y esto provoca que la chica ya no esté sola en su depa Y a partir de ahí, la serie tratará de las Frame Girls adaptándose a vivir con una humana Y a organizar planes random entre ellas Ah, y también pelear con su increíble armamento Pero, pfff, ¿a quién le interesa eso? Eso, por cierto, es sarcasmo Este anime es muy convencional Tanto su argumento como sus personajes son muy básicos No es que sean malos Pero no son destacables Sobre el trabajo de animación Realmente no tengo conflictos Las Frame Girls se ven bien En especial sus armaduras Las cuales son muy curiosas Y debo admitir que me dieron ganas de comprarlas Me gustó el hecho de que lucen como modelos 3D Les da un contraste interesante con el mundo real Lo que permite que uno las identifique rápido Con respecto a su arco argumental Puedo decir que Es simple Sus acciones y motivaciones están plasmadas decentemente Y que cada una tenga un elemento que la distinga se agradece mucho Pero la interacción entre ellas pudo haber sido mejor Faltaron conversaciones más profundas Acerca del aprendizaje y de las experiencias Que fueron obteniendo de la humana Ao Hubiera sido más interesante mostrar escenas Donde una Frame hable con otra sobre este asunto Ahora, sobre Ao No hay mucho que contar Es una chica cualquiera Alegre y tierna Pero con un par de defectos Un personaje bastante ordinario Sobre los argumentos de cada capítulo Pues les comento que no son malos Pero no son fantásticos Hay aspectos agradables Como las batallas que libran las muñecas O como la conexión especial Que se forma entre Ao y Gorai Pero también hay algunos irritantes Como las Frame molestando a su dueña Y las frases de doble sentido Nada, pero nada sutiles Así que, en conclusión La serie merece de mi parte un 6.6 No odio este anime Tiene cosas que me dejaron satisfecho Pero no se puede negar que su intención No fue sorprendernos Por algo el guion es sencillo El mensaje no es tan atrapante Y los personajes carecen de complejidad Fanáticos del anime Si a ustedes les gustan este tipo de conceptos Entonces sí les recomiendo Ver este show De otra forma Supongo que no Y bueno amigos Esto fue todo por el día de hoy Si les gustó No olviden dejar su pulgar arriba Y compartirlo con sus amigos Suscríbanse al canal Y activen la campana de notificaciones Ya lo saben Mi nombre es Diego Ríos Y me despido Hasta la próxima